Entonces, así nomás, de buenas a primeras, decirles el convertidor, no, aquí no aplica No, claro que vi mal, estoy sacando este, es arriba de ese, son, son Que mierda fue eso Tengo un 2017 Honda Civic por acá Queja el cliente, luz del check engine encendido y que aparte se prenden unas luces de vez en cuando Algunos otros requerimientos, pero que más que nada ahorita Nos vamos a enfocar a la luz del check engine, porque está prendido Uff, está caliente aquí, así que tengo tal vez 15 minutos de video Porque se me va a recalentar la cámara, sí o sí Uno de los requerimientos es como que le demos arreglando este sun visor ¿Qué pasaría ahí que se ha roto? Ok, mientras nos conectamos por allá, vamos a ver acá cómo estamos Si de verdad tenemos la luz, sí, aquí está la luz del check engine encendida Otras luces por allí, nada que ver Vamos a poner drive Engancha normal y ahora sí vamos para el escáner A ver qué código tenemos allí, para saber cuáles nos están prendiendo la luz PGMFI, ¿qué significa eso compañeros? Por si lo preguntan para yo decirles la respuesta No, no sé, la verdad, díganme, ¿qué significa? Siempre veo, sé que es del motor, pero no sé qué significan esas siglas Vamos a leer códigos Y no trouble cause, what? Ah bueno, entonces tal vez en el motor no está la cosa Sino en la transmisión, que también puede hacer que prenda el motor Y a veces tenemos o no códigos en el motor diciendo que la transmisión pide que prenda el check engine En este caso ya ven que parece que no Si no tengo códigos en la transmisión, entonces Ahí sí voy a estar un poquitín jodido ¿Por qué está prendida la luz? Ahora sí P0741, torque converter clutch circuit performance or stack off Listo Uno de mis favoritos, vamos a ver si se complica aquí la cosa o no Directamente por este código voy a ir a revisar datos del motor Vamos a poner input shaft engine speed y vamos a ver el torque converter clutch Converter turbine speed, no sé qué significará esto, pero bueno ¿Qué más? Lock up tal vez, shifter lock, salen a nice otra cosa Lock up, algo que me diga el comando del DCC Transmission warming vehicle speed, indicator, secondary shaft Bueno, vamos a trabajar con estas Vamos a poner, ok, hijo de madre, estoy sudando Esta cámara, ¿cómo no va a morirse así? Listo, lo que quiero hacer rápido antes de que se recaliente la cámara o yo mismo Voy a ir a manejar y quiero ver cuando se aplique el torque converter ¿Saben qué sigue aquí? Sí me faltaría un cambio más No puede ser, no puede ser, no, 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 no No puede ser Engine speed, input shaft Y necesito uno que tenga gear Gear, oh No puede ser, cuando más de apuro estoy En el sentido de que estoy cuidando que no se me acabe acá Se me complica más Current gear, ¿sabes lo de llamarse? Ship, soledadine, ship Torquemperors, esto Automation Con gear, no hay nada Ya nada, vamos con estos Gráfica Quiero ver si cuando se aplica el convertidor de par Esa aplicación se evidencia en las gráficas Sacar esto, a ver si se Me fría un poquitín Pongamos el aire acondicionado acá Qué burro Teniendo aire acondicionado aquí muriéndome de calor Pueden creer Bueno, vamos a ver si vale Debería valer Hay algunos clientes también que no les gusta que se use nada de esto Y ellos ponen las notitas No usar Pero aquí me estoy sofocando AC, ON Enfríate, por favor Lo que quiero salir es a la carretera Hacer que se aplique el convertidor de par Y ver las revoluciones del motor Versus las revoluciones del input shaft O sea, el piñón de... ¿Cómo se dice input shaft? Sería el eje de entrada de la transmisión Sí Ajá, y creerán que vale el aire acondicionado No enfría Está caliente, está mal ¿No? Algún problema tiene el aire acondicionado Que está caliente, caliente aquí Ahorita se me prendió algo Por acá es lo que decía creo el cliente Electric parking brake Transmission system problem Así que duplicado eso de que se le prendía La luz del traction Listo Entonces probablemente esta prenda por la transmisión Porque si detecta un problema de la transmisión Afecta cómo se desenvuelve con los otros sistemas No, abrir las ventanitas Porque esta cosa está más caliente Mejor que enfriando Allí ya voy a tener una recomendación más A menos de que por ahí no aplastine bien un botón Voy a revisar bien Pero el aire acondicionado Aquí puede morir uno de calor Es más, en cualquier momento la cámara se apaga, verán Voy a sacarle acá para que el viento le vaya enfriando Listo, entonces voy a comenzar a hacer los cambios Y vamos a ver si en algún punto la transmisión Se aplica el convertidor de par Las revoluciones del motor Versus las revoluciones del input shaft Deberían ser más o menos las mismas Cuando está aplicado al 100% el convertidor de par Vamos a ver si eso llega a pasar Por ejemplo ahorita A la velocidad que estoy Deberíamos estar enganchados en el torque converter Pero tengo 750 RPM en el motor Y 1200 ¿Dónde estoy pues viendo ya? Vehicle speed Turbine speed Estoy loco ya Voy a parar y analizar mejor esto Porque me maría ahorita con los números Input shaft Spirit RPM Ya, sí El input shaft ¿Saben qué? Vamos a quitar tostada Madre O no, no les quitemos Combinemos esto Torque converter Turbine speed Dejémosla, dejémosla No sé exactamente cómo analizarle eso Pero vamos a dejarla Lo cierto es que la línea tomate Y la azul Deberían ser las mismas Cuando el convertidor de par Está aplicado O muy similares Normalmente no más de 50 revoluciones por minuto De diferencia entre la una y la otra Es azul y tomate A esas me voy a fijar ahorita Ahí por ejemplo Cómo estamos Y la tomate ¿Dónde diablos está? Ni le veo Estará bien pegadita Al azul o qué Ahí deberían separarse La tomate Se está tapando Con la morada Así que morada Salte de aquí A ti el favor Vamos a volver Primero ¿Será transmisión regular O CBT? Ah, esta parece CBT Así que simplemente Voy a manejar En las condiciones Donde el convertidor de par Debería aplicarse A 100% Que es apenas pisando El pedal del acelerador Sobre las 45 millas por hora Como por allí Ahí 42 millas por hora 43 Entonces La escala de la azul Y la tomate Es la misma Pero fíjense Que en la una Tengo 1300 RPM Y en el motor Tengo 1600 RPM Si el convertidor de par Estuviera aplicado Obviamente al 100% Deberíamos tener No más de 50 revoluciones O 100 revoluciones Por minuto Entre una y otra Para que sea tolerable Digamos Y no nos vaya a sentiar Código De eso lo estoy sacando De datos genéricos Que tengo en mi cabeza Si quiero saber exactamente Las tolerancias del código Que es lo que también Tengo que hacer Voy a ir a los manuales Del fabricante Y asegurarme Cuáles son esas tolerancias Pero les digo Deberían estar juntas Y si ven como están Las revoluciones del motor Sobre las revoluciones De la turbina De entrada De la transmisión Y eso es porque Está detectando Que se está patinando O simplemente No se está aplicando El convertidor de par Que básicamente es una conexión mecánica Y si tenemos una conexión mecánica Entre el azul Y el tomate ¿Qué va a pasar? Las dos tienen que moverse A la misma velocidad Pero como aquí La conexión sigue dándose De manera hidráulica Allí hay pérdida De energía Digamos Entonces lo que entra No es igual a lo que sale Y básicamente Esa es la teoría Detrás Que yo tengo De manera general Y aquí Me toca nada más Verificar los manuales Del fabricante Asegurarme Que estoy correcto De que el nivel De aceite de la transmisión Está bien Analizar todo eso Antes de dar un veredicto aquí Y si todo tiene sentido El problema va a ser Un asunto Del convertidor de par Por lo general Normalmente solenoides Ni nada de eso No suele ser el problema Bueno estoy ya dentro del taller Vamos a chequear Primerito que nada Condición y nivel de aceite De la transmisión Entonces le voy a pasar DLSDNR Que va enganchando En todos los cambios Engancha y paso Engancha y paso Engancha y paso Esto va a hacer Que el fluido Vaya por todos Los huequitos Que tiene que ir Dentro de la transmisión Y está caliente La transmisión Entonces Esto me debería dar El nivel Que es Normalmente las transmisiones Se revisan Con el motor Prendido Se revisa normalmente Pero en este caso Es con el motor apagado Eso es algo muy importante Ya que puede ser La diferencia Del millón Que ustedes lo Revisen Encendido Que apagado Pueden dejar demasiado fluido O muy poquito fluido Así que Adivinen como es eso Es que yo lo sé todo No mentira Revisen el manual Ahí en este tipo de cosas Yo no adivino A menos de que Solamente trabajen estos carros O pucha Tengo una buena memoria Para decir En este yo sé Que es esto 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 O no sé Me puse a estudiar Justo de estos carros Y sé mucho de estos carros Cualquiera de eso se aplica Pero en mi caso Ahorita mismo Lo que yo he hecho Es revisar en el manual El manual ¿De dónde lo saqué? En la plataforma De Identify Ah no No Identify Se en AllData Es una plataforma paga Así que gratis Eso no van a obtener Y a nosotros Nos justifica pagar Porque vivimos de esto Nos hace la vida Más eficiente Siempre y cuando La sepamos usar También obviamente Entonces le sacamos provecho Estos servicios Nos cuestan a nosotros Solamente software Para taller Identify AllData Otro que tenemos Para revisiones Nos cuestan Como 8 mil dólares Al año Obviamente esto No es para ustedes Que les gusta arreglar su carro Para que lo compren Definitivamente que no Bueno este es el plug Para saber El nivel Si Que raro Parece más que nada Un drain Pero el manual dice Que este no es el nivel Así que yo voy a hacer Lo que dice el manual Sin embargo Tampoco voy a hacer Las cosas a la ciega También tiene uno que pensar Un poquito Y si algo no tiene sentido Tal vez ley mal O algo así Cuando tiene que parar Y revisar bien Entonces la teoría dice Que aquí debería haber Un dripping Dripping es como un goteito No debería haber Un super chorro Ni debería no haber fluido Vamos a ver El paso voy a recoger esto Como se mira A ver si huele Uff Huele quemado 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 Una transmisión CBT Saben que tengo la impresión Que si suelto esa madre Aquí va a venir un mega chorrero No hay otro más por allí Por arriba solo hay un taponcito Si venía bien Va a venir un super chorrero Bueno este fluido Definitivamente está super quemado Entonces bien puede ser El convertidor de par dañado Pero también en el manual Tengo que revisar La estrategia de seteo De ese código Para asegurarme De que hago las pruebas correctas Antes de culpar Algo interno en la transmisión Vamos a ver si revisé mal o qué No Claro que vi mal Estoy sacando este Es arriba de ese Sonzo Bueno ahí apliqué Lo que yo mismo dije En el manual Pero si algo está raro Hay que parar Y pensar ¿no? Bueno ahí en tiempo real Apliqué La técnica Entonces no Este es el train Aquí va a salir el fluido Así que para Coger esta muestrita Buena No ha pasado mucho Más de 30 segundos Entonces no me preocupa Que no haya sacado Tan pronto este de aquí Que es el tapón De revisión de fluido Según el manual Si no estoy otra vez Mal interpretando Listo ahí está Entonces ahí debe Dice que haber un dripping Esto es un poco más De un dripping Aunque no Si fíjese como el caudal Va disminuyendo 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 Aparte aquí Ni siquiera Medio vasito se va a llenar O sea Por eso la transmisión No va a dañarse Entonces el nivel Está bien Así que volvemos Esto para atrás Huele quemado 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 Bueno A veces no Bueno no A mi no me dan Confianza Generalmente dan problema Antes que las transmisiones Regulares Son más jodidas De reparar Son más caras Y en este caso Probablemente Por allá mismo Estamos yendo Porque si el convertidor De par no se aplica Correctamente Puede ser que el convertidor No sirva Pero puede ser que El circuito hidráulico Tiene un problema Puede ser que los solenoides Que actúan En ese circuito hidráulico Tienen un problema Entonces así no más De buenas a primeras Decirles del convertidor No Aquí no aplica Hecho esto A nivel y condición De aceite de transmisión La condición Está Tal vez podría recomendar Un cambio de fluido Para probar Pero lo dudo muy Sin embargo Ya hoy día es sábado Solo quería terminar esto Tener una idea De lo que voy a hacer El día lunes A primera hora Y sacar una conclusión De este asunto Así que por ahora Eso es todo Y nos vemos el día lunes Bueno estamos ya Día lunes Después de haber verificado El nivel de aceite De la transmisión Día sábado Muchas veces yo voy A suena repetitivo Pero consideren que Yo trabajo A veces de un día A lo otro En cuestión de avances Entonces Si el editor aquí No me corta Las cosas repetitivas Es difícil para mí No hacerlo a veces En fin Rebobinando yo mismo Junto con ustedes Según yo Cuando se aplicaba El convertidor de par Las revoluciones de motor Y las revoluciones De la entrada De la transmisión No eran iguales Pero ahora lo que quiero Es verificar eso Y aquí por ejemplo Tengo la carta de diagnóstico Del P0741 Básicamente lo que me interesa Ahorita dice Que cuando el Shift Solenoid Valve V y el DBT LACA Control Clutch Solenoid Estén en ON La computadora Tiene que ver Una relación De transmisión De 1 a 1 Eso significa Que si acá gira 1 Acá gira 1 Básicamente De seguro Tiene su tolerancia Digamos Vamos a ver Si es 1551 El otro No gira 1551 Sino 1550 No va a generar códigos Pero no me especifica Allí eso Pero lo que sí Me da los datos Que yo antes Aquí estaba perdiendo Vamos a buscar El Shift Solenoid Valve V y vamos a buscar El Lock Shift Lock Up Vamos a buscar El Engine RPM Engine Speed Le llamo aquí Y el Input Shaft Que estábamos viendo antes Estos 4 datos Lo que nos va a ayudar Es a verificar La falla Vamos a ponerlo en gráficas Y vamos a comprobar Que este carro Tiene un problema Interno O el convertidor de par No sirve Y es que aquí va Una consideración importante Porque el convertidor de par No se aplica Será que ya directamente Podemos decir No vale el convertidor de par Y ya No es así de sencillo Como les digo Pero primero que nada Vamos a lo primero Cuando los dos de abajo Que digan ON Los dos de arriba Tienen que estar iguales Bueno ahora sí Estoy ya llegando A la pista Un poquito grande Para hacer la prueba Tengo el motor Todavía frío Entonces no sé Si se aplica El convertidor de par Sin embargo Ya vamos a ver Acá en el escáner Lo que voy a hacer Es combinar todos ellos Para poder ver mejor El efecto de la aplicación De los solenoides Con el efecto De las revoluciones De motor Y el input shaft Básicamente como dije Antes del azul Y el tomate Tienen que estar igualitos Cuando el morado Y el amarillo Se pongan en ON Es decir Se apliquen Así que Espero que se ponga Eso medio Todos igualitos Parejos Así que vamos a Darle a ver que pasa La forma de hacer Que se aplique El convertidor de par Es apenas acelerando Nada de estar arrancando Como loco Porque no se va a aplicar O en desaceleración Tan peor que se va a aplicar Entonces Apenas voy acelerando Cogiendo velocidad Hasta lograr Que esos dos Se pongan en ON Ahorita tengo ON Por ejemplo El Shift Solenoid B Pero necesito Que el Acap Solenoid Se aplique Algo pasa allí Se prendieron las luces Los mensajes Y me quedé En OFF Ambos Será que no se está aplicando Por el código Que está viendo Entonces por ejemplo Allí tengo un problema En el análisis anterior Y daba por hecho Que se estaba aplicando El convertidor Por la velocidad A la que estaba yendo Pero Si la transmisión Aquí está viendo El problema Por ejemplo El código Tal vez Debería Borrarse el código Para que vuelva a aplicar Porque ahora mismo No tengo esta relación Uno a uno En el motor Y el input Porque los dos Solenoides Están en OFF Ambos deberían estar en ON Así que voy a parar Borrar códigos Si se aplicó El LACAP Cerramos switch Abremos switch Para atrás Clear fault codes Ponemos OK Ponemos OK OK Leemos códigos No trouble code Volvemos a datos Ship LACAP solenoide Y ship solenoide B Ponemos OK Gráficas Combinamos Y De nuevo Vamos a probar Y se aplicaron OFF Ambos Vamos a esperar A que se migualen Todos estos Ahora resulta que no puede ser Que se aplique Ni el uno ni el otro Ayayayay Estaré viendo bien El parámetro Para empezar Vamos a ver si no tengo códigos Ahora mismo Sí, ya tengo códigos Torquemeter clutch circuit Performance Or stack Off Temporary O sea, ya está viendo el problema ¿Cómo viste el problema? Yo también quiero ver Es la cosa Clear codes Se está viendo bien Shift solenoide Valve B A menos de que Parámetro que estoy viendo No corresponda Shift solenoide El valve Bueno, volver Nomás otra vez A probar Ahí está Shift solenoide Estoy esperando Que el torque Combinator Se aplique Vamos a ver Si hay códigos Porque el shift solenoide Sí, de una vez Se te está Madre Pero el criterio Que usa para Generar el código No estoy pudiendo Verlo en el escáner Estoy estancando aquí Por tratar de ver este problema En las gráficas Ya tengo de una vez Ese código Aquí algo mal Está en la carta de diagnóstico Voy a volver al taller Y asegurarme bien de esto Porque no quiero que las cosas Luego se me salgan de control Y de un mal diagnóstico Así que No lo voy a tomar Tan a la ligera En algo que Normalmente Yo ya lo tengo conocido Pero a veces Cambian los nombres De los datos Y como yo no estoy En una sola marca Entonces ya Me confunde Qué es lo que está pasando En este asunto Pero ni modo Me toca averiguar un poco más Y de allí seguir Porque si no Aquí voy a estar andando Como loco Dando vueltas Y tampoco nos sirve nada Eso Así que por ahora Paramos aquí ¡Gracias! Listo Una vez cambiada la transmisión Fíjense qué problema estoy metido Check engine prendido La luz del electronic parking brake De una vez se enciende Luz de tire pressure sensor Que también estaba encendida No es el problema Luz de traction control Y dice que la transmisión Tiene un problema Y acá en la computadora De la transmisión De una vez Tengo un nuevo código Bueno Y aquí han pasado Varias cosas Que no he grabado Porque Se pusieron un poquito locas En el sentido de que Necesitábamos Mover ciertos carros Y ya no tuve chance De grabar La situación es de que En este de aquí Finalmente llegué a la conclusión De que El TCC Lack Que yo esperaba haber aplicado Junto con el Ship solenoid B No llegaba a pasar Porque cuando la computadora Ya empezaba a aplicar El Ship solenoid B El Lack cap solenoid Básicamente es el que le da El último enganche final Entonces como veía Todo ese patinado Esa es mi teoría Porque no encontré más De donde leer eso En los manuales Entonces como ya veía Ese patinado Nunca llegaba a aplicar El Lack cap solenoid Y por eso no podía ver La misma condición Que me decía el manual Así que cambiamos la transmisión Pero no hemos podido Probar como quedó Porque fíjense Estos dos códigos Que tengo aquí Bueno un código Y básicamente me dice Que la computadora Del motor y la transmisión No tienen la misma Versión de programa Por lo tanto Hay un problema De codificación ¿Por qué? Porque la computadora Vieja que es esta de aquí Que por cierto Nos vino equivocada una vez Otra vez tuvimos que regresarla Y nos está tomando Más 10 de lo esperado Las computadoras De estas CVTs Vienen con su computadora Ahí mismo Entonces nosotros Preferimos poner La computadora Y de hecho por eso También traen la computadora Porque internamente Estas tienen calibraciones únicas Y simplemente ponemos La computadora de la otra Para que no me dé el código Lo que va a pasar Es de que Vamos a dejar la misma computadora Pero la transmisión es diferente Así que las calibraciones Van a ser diferentes Y podríamos generar problemas allí Entre otras cosas Son como que no cambien bien La transmisión Códigos Y un problema total sería eso Así que no nos queda opción más Que actualizar el software Del motor y la transmisión Para que queden parejitos Acá por ejemplo Estoy terminando de instalar El software Porque tuve que resetear De computadora Y me quede sin él Y aquí En la parte derecha Les voy a dejar el link Del video Donde tengo explicando Paso a paso Cómo descargar Pagar Y hacer todo este proceso En un video Que ahí se hace Creo que más de un año Así que vamos a seguir Con la programación Termino la programación Vamos a dejar Para que los códigos se vayan Y vamos a probar A ver qué diferencia hay Bueno Esto se acaba de complicar Un poquito Porque simplemente La computadora de la transmisión Tiene la última actualización disponible Por eso el software No podía encontrar nada nuevo Así que siguiendo la carta De diagnóstico Si no hay actualizaciones Entonces cambia la computadora Eso es lo que dice El manual de reparación Así que Me hubiera gustado Dejar la computadora nueva Pero pues Ni modo que le mande con luces Y le diga Si es porque tiene La computadora nueva Y hace el de la vista gorda No Tenemos que poner La computadora original En este caso No hay opción Así que vamos a Motor O podría ponerle una nueva Pero ¿Cuál sería el chiste? Tenemos la original Que no nos ha estado dando Ningún problema Que no nos ha estado dando Ningún problema Vamos a ver Códigos de motor No hay códigos Vamos a ver La transmisión Donde tenía códigos Vamos a ver Si tienen esos códigos allí Torcomperer Clutch Ahora volvieron estos Ya me jodí Espero que no Porque simplemente Pues es la computadora antigua Tenía guardados los códigos Vamos a borrar los códigos Poner OK Vamos a poner códigos No códigos Y espero que allí Se quede Lo que sí Quiero asegurarme aquí Es vamos a Hacerle un reset A esta transmisión Que vuelve a prender Todo desde cero Y Como quiera Vamos a hacer un smart scan De repente Al poner esa computadora Me genero códigos En algún otro lado más Quiero asegurarme Que ninguno de ellos Me vaya a prender luces Ni nada por el estilo Fíjense En AVS Desapareció algo Así que le vamos a dejar Escaneando todos los módulos Bueno ya Completo de escanear Vamos a borrar todos los códigos Que ya he encontrado Uh oh ¿Por qué se quedó este aquí? Entonces ese módulo Ah Low tire pressure Bien A ver Ahora sí Vamos a La hora de la verdad Ya todo está instalado Conectado Vamos a andarle Y ver si es que Di bien el diagnóstico O me equivoqué Espérense un chance Es que yo no les he contado Era para probar Entonces les voy contando Por qué recomendé la transmisión Lo que sucede es que Bueno yo saqué la conclusión De que el chip solenoide B Se aplicaba Y era suficiente Para que la computadora Diga Aquí hay un problema Y nunca llegue Ni siquiera a aplicarle La cápsula de noid Para que se cumpla Lo que decía La carta de diagnóstico Entonces Para saber si era el convertidor Si era una válvula O si es que era Por ejemplo El solenoide Teníamos que empezar Mínimo sacando El loyal pen Es decir El cárter de la transmisión Para ver si es que allí Podríamos encontrar un problema Lo más probable Es de que se hubiera tratado Del convertidor O del valvary Pero bueno Hubiéramos podido probar El chip solenoide B Para después Pasar a probar El lack of solenoide Que está detrás del valvary Por lo tanto Tenemos que sacar El cuerpo de válvulas Y eso no va a ser Parte del diagnóstico Porque eso ya son Removidas Que se tienen que hacer Adicionales al diagnóstico Que estamos haciendo Entonces El cliente hubiera tenido Que pagar Para hacer todos Esos movimientos Al momento de sacar el fluido Hubiera sido buena idea Cambiar el fluido Cosas así Y finalmente Nos hubiéramos quedado Con la transmisión original Si es que hubiéramos encontrado El problema Vamos a decir En el chip solenoide B Si hubiéramos encontrado El problema En el lack of solenoide Hubiéramos tenido que cambiar Todo el valvary Pero como olía Ese aceite de transmisión En realidad No daba Ningunos ánimos De cambiarle El valvary Eso si es que Encontrábamos un fallo En el solenoide Como les digo Porque si todo eso Al momento de examinar Estaba bien La recomendación De todos modos Hubiera sido cambiar Transmisión y convertidor de par Basados incluso En la misma carta De diagnóstico del fabricante Por esa razón El cliente Le dimos las opciones Y le recomendamos Que cambie la transmisión Ventajosamente En este carro La transmisión No es tan cara Como suele ser en otros Por ejemplo Nissan o algo así Entonces Base a todas Esas variantes Decidió el cliente Cambiar la transmisión Bueno Espero no les haya hecho bolas Pero a veces Las decisiones Son así Medio tránsugas Porque no hay nada ideal Todo conlleva a un riesgo Y uno tiene que Bueno Nosotros tenemos que plantear Esas opciones Y dar tal vez Una recomendación Pero el cliente Toma al final Lo que quiera hacer Listo Vamos a ver Si Donde estás Engine RPM No es que aquí Está faltando un dato Antes de nada Antes de ni siquiera Empezar esto Vamos a leer códigos Por favor Bien No hay nada Por ahora Vamos a Dar stream Y voy a poner Los datos que tenía antes Porque me está faltando El input shaft Creo que la velocidad Del carro Es la que no tenía antes Vamos a combinar Nuevamente esto Combine Ah Perfecto ¿Qué me? 750 Input shaft Cero Bueno Yo necesito Que el input shaft Y las escalas Se me igualen Para ver si es que Ahora si El tomate y el azul Llegan a estar casi igualitas Cuando la computadora Así lo decida Ahorita Tengo todavía escalas Desparejas Ahorita Se me igualaron Las escalas Listo Ahora voy a manejar Como para que El torque converter Se aplique Y fíjense que hasta el momento Tengo La tomate Parece que le está cubriendo El azul Lo cual es genial Ahora están igualitas Porque las escalas Ya se pusieron iguales También Voy a seguirle dando Así un rato Y quiero ver si La capsula Cuando pase Tal vez los 40 minutos Por hora Se me activa también Chipsal Que puse Qué mierda Fue eso Tengo que volver Al taller Porque aparentemente Como estamos Haciendo pruebas Ahorita No hemos puesto Todos los covers De abajo Es más Este carro vino Para cambiarse También un cover Entonces Parece que el viento Le está haciendo sonar Un plástico ahí abajo Y voy a tener que Volver al taller Para corregir eso Bueno Sé que no puedo Coger más velocidad No sé si la capsula Y nadie se me activó Algún rato Porque con ese ruido Me desconcentro feísimo Lo que sí veo Es que el amarillo Y el tomate Están bien Excelente Eso es lo que quería ver Ahora vamos a ver códigos Por favor No códigos Lo más probable Es que esta banda Se acaba de arreglar Así que Voy a ir para el taller Y cuando ya esté aquí Otra vez la velocidad Entonces Vamos a ver si la capsula Y también se me activa Y seguimos Ya para dar Conclusión a esto Bueno ahora sí Ya están esos covers De vuelta Esperemos que No se me vaya A soltar nada allí Para que me haga asustar Estoy cogiendo velocidad Como para que Tanto la capi Y el chip solenoide B Se me pongan en on Pero esta cosa Se me brinca De ratos on off Que tengo en off Ahorita Tengo el morado Y ya un carro va a parar Tengo que frenar Necesito coger velocidad Para que el lock up Se me ponga on Mala madre No logré hacer Que se me ponga El lock up en on Estoy pensando ¿Será que estoy viendo Un dato que no es? Voy a dar la vuelta De irme a este tráfico Tengo carros adelante Carros atrás Lo que sí Definitivamente Fíjense que no hay azul Pero no es que no haya azul O que acaba de aparecer Es que están juntitos Cuando el chip solenoide B Se pone on Eso se ponen juntitos Solo que ese lock up No puedo ponerle Chip lock solenoide No puedo hacerle Que se pase a on Déjenme ver si tengo De repente Algún dato adicional Allí La chip lock up Es el único Pues no No encuentro ningún otro dato Voy a salir a la autopista Y pues ya allí Definitivamente A ver si me saco Las dudas de esta vaina Como quiera Acá ya no tengo Luces indicadoras Y lo más probable Es que no tenga códigos Porque no se me ha Prendido acá Las luces Aunque en realidad Ellas prenden Después de dos veces Consecutivas de ver la falla Pero tampoco he borrado Códigos anteriormente Por lo tanto Deberían haber prendido Si hubiera detectado la falla Así que no me voy a preocupar Ahorita por eso Voy a darme una vuelta grande Nada más Quiero asegurarme Que anda bien la transmisión Durante un buen rato Al menos Unos 30 minutos Manejándole Y quiero coger velocidad Quiero ver si ese lock up Si algún rato Se me activa Necesito más velocidad Para que se me ponga on Aquí es un relajo Porque a veces En las cartas de diagnóstico Que se encuentran Dicen una cosa Pero la realidad O no se cumplen O estoy viendo el dato equivocado Siempre queda esa dudita Como quiera Incluso con ese Por menor Por suerte Esta cosa parece Que está solucionada Bueno aquí estoy a punto De entrar En una pista Que creo que puedo Correr un poco más de velocidad Así que vamos a ver Si le podemos llevar Esa línea morada Hacia on Y pues bueno Ya le di buena velocidad Y nada que Es morado Se me va A on Entonces lo más probable Es que estoy confundiendo El dato En lo que Ventajosamente No me confundí Fue que la línea Azul Y tomate Se junten Y eso sea el análisis De código Así que Como ya sé Que alguna madre Estoy haciendo aquí Voy a poner Todos los datos Y ahora sí Que no quiero que aparezcan Uno por uno Me aparecen todos Digo solo los cuatro Bueno voy a poner Todos los datos Y quiero ver Cuál me pasa A on Según lo que yo Considere que Debería switch A on Vamos a ver AT switch O VD switch ¿Saben qué? Sí No voy a necesitar Filtrar todos Algunos de estos Porque estos son demasiados Vamos a seleccionar Solo los solenoides Bueno creo que tengo Todos los solenoides Aquí seleccionados Son trece datos Vamos a poner en gráficas ¿Cuántos tengo? Cuatro ocho dos Me falta un hit Más que tal vez esté Acá que me quedo pendiente Shift status Bueno bien Quiero ver cuál de estas Vainas se me activa Aunque on off Tengo solo el B El OP Y nada más Y el shift black Que estaba viendo antes Bueno Y ahorita realmente Esto es más que nada Para no quedarme Con la interrogante Y tal vez Pero ustedes también No dejarles con la interrogante Pero de qué ventajosamente Ese fallo En leer ese dato No ha provocado Que me salga mal El diagnóstico Es la parte positiva Vamos a ver aquí ¿Cuál se me activará? Por ejemplo acelero toda Me desactiva Me suelto Debería desactivar Entonces le manejo Más o menos suavito Ahí Y ese solenoide OP Desde que se me activa Junto con el on Básicamente El shift solo Está en off Siempre Entonces será que coincide Con este adefesio de acá Voy a parquearme Vamos a filtrar esto Un chance Quiero engine speed Sí No quiero ninguno de estos Son amperajes Y cosas así Y esto también Todos estos Listo Me voy a quedar otra vez Con cuatro Pero esta vez Con el shift solenoide B Va a ser el morado Y el shift solenoide OP Que ya les digo Esto tal vez me sirva Y nos servirá Para futuros casos Ya que tendré que averiguar mejor Por ejemplo allí Vamos a ver Que se me active on y on Ambos están en on Por ejemplo Allí coincidiría Más o menos Con lo que Ahí acelero fuerte Debería el torque converter Como desactivarse Y todo eso Vamos a ver Acelero fuerte Y claro Tengo una desactivación Del shift solenoide OP Ese es el que hace sentido En fin Ya no me voy a alocar con eso Nada más Vamos a Venirnos para atrás Grid fall code Si no hay code Esto se acabó No code La transmisión anda bien El carro anda bien No hay luces Déjenme me los muestro Acá ya no hay esas luces De transmisión Y todo ese asunto Está eso El TPM Lo que voy a hacer Una vez que llegue Le vamos a hacer La revisión final Chequear lo de la llanta Probablemente Si el cliente quiere Vamos a seguir avisando Lo del aire acondicionado Lo que él quiera Ya de aquí para adelante Lo cierto es que El problema del check engine Producido por el Torque converter Performance Se fue Quiero ver sus comentarios A ver que opinan De la decisión Sobre cambiar la transmisión Muchos de ustedes Consideran que es un exceso Pero aquí Lo más conveniente O sea Si ustedes creen Que porque allá En donde están Es mejor Por ejemplo Desarmar Hacer un desmadre De esos hijos de madre Para ver si el solenoide Está malo Si el convertidor está malo Solo cambiar eso Luego volver a desmontar Aquí es terriblemente Más caro Lo más caro que hay Generalmente Es la mano de obra Y resulta que No precisamente Porque los mecánicos Nos estemos Haciendo millonarios Con la mano de obra Sino es que Los gastos Que eso involucra Que son Arriendo Sueldos Seguros Gastos Extras O más bien Gastos de operatividad Equipos Es un gasto gigante El tiempo En realidad Cuesta mucho O sea Si lo vemos desde ese punto Cuesta muchísimo El tiempo que le metemos Así que Lo que queremos es Abaratar lo más posible Las cosas Y por eso Tomamos estas medidas Básicamente en todo el área Aquí en Estados Unidos En donde yo estoy Pronto me voy a ir Pronto me voy a ir Para Ecuador Y me gustaría ver Qué tan mal me va allí Aplicando cosas Como estas Así que en videos futuros Desde Ecuador Voy a estar tratando De arreglar carros A ver Cómo me va Bueno Si es que me mandan Botando al taller A ver a donde vaya O qué pasa Pero va a ser Una buena manera De comparar El estilo de trabajo Entre aquí y allá Que es Latinoamérica De donde la mayoría De ustedes me están viendo Nada más compañeros Gracias por ver el video Espero que os haya gustado Y nos estamos viendo En otro caso Respecto a lo de Ese dato que Se me fue aquí Con el tiempo De seguro Les descubro Qué pasó allí Qué hay que ver Y aclaramos un poco Mejor ese asunto Nada más compañeros Gracias Y chao Gracias